Si me ves prendida de otra mano Ven a recordarme qué pasó Vístete, afuera están buscándote Qué pena no buscándonos Fue una noche de mayo, me creí sin pensarlo Que tus ojos decían verdades y fui Una más entre tantas que te dijo que sí Nadie me había ganado entre tanta mentira Yo ya estaba perdida mucho antes de ti Cómo pude haber dado casi todo de mí No se te ocurra volver No sabes qué es merecer Que diga el amor Mirándote Si me ves perdida estoy buscándome En otros brazos que no son de papel Son fuertes como yo lo soy Soy mucho más de lo que ves Y dices que quieres regresar Y vuelves con mil mentiras más Me río hasta llorar La culpabilidad te devuelve Si me ves prendida de otra mano Ven a recordarme qué pasó Vístete, afuera están buscándote Qué pena no buscándonos Si me ves perdida estoy buscándome En otros brazos que no son de papel Son fuertes como yo lo soy Soy mucho más de lo que ves Soy mucho más de lo que ves Música 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 Música